Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bentley Continental GT No. 9 Edition by Muller y como dice el título de esto, tributo al pasado bueno, como sabemos la automotriz británica está de celebración y nada mejor que lanzar una edición limitada que rinde homenaje a uno de los autos más icónicos de la automotriz inglesa en el mundo de la competición así como a su creador, luce detalles estéticos y una exclusiva mecánica W12 y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, dado que uno no cumple 100 años todos los días el motivo de celebración tiene que ser muy especial dado que han tenido muy en cuenta en Bentley y el mejor ejemplo de ello es un ejemplar de producción limitada que bueno se acaba de ver en el Salón del Automóvil de Ginebra un modelo que rinde homenaje al pasado en el mundo de la competición de la automotriz británica bueno, bajo el ya mencionado nombre Bentley Continental GT No. 9 dicho Mountliner ha llegado un producto limitado a tan solo 100 unidades con unos toques estéticos identificativos que bueno, que tratan de rendir tributo a uno de los autos más icónicos de la marca en lo que es el automovilismo es decir, el Bentley 4,5 litros blower y bueno, hablamos de un modelo que nació gracias al esfuerzo de uno de los ilustres personajes que siempre han estado ligados a la automotriz inglesa es Sir Henry Ralph Stanley Tim Birkin bueno, conocida como uno de los originales Bentley Boys de los años 20 y 30 Birkin era un cliente de la marca Inversor y piloto de carreras lleno de ambición y espíritu empresarial todo ello hizo posible la llegada del mítico Blower un modelo con el que participó en las 24 horas de Le Mans del año 1930 luciendo el número 9 y que más tarde serviría para la creación de un modelo de producción que recurriría a un sobrealimentador para aumentar su potencia hasta los 1.175 caballos de fuerza y bueno todo un ícono que esta automotriz todo un ícono de esta automotriz que ahora vuelve a estar presente gracias a esta edición limitada del que se van a hacer en las instalaciones de Mountliner en Crimm, Inglaterra tomando como base el actual Continental GT GT quiero decir bueno lo más destacado de su aspecto exterior es la presencia del número 9 en lo que es la parte frontal así como en algunos distintivos exclusivos de este auto con unas llantas de 21 pulgadas terminadas en Viridian Green o Beluga Black unos tonos que también se extienden a la carrocería en unión al paquete Black Line y una serie de adornos en fibra de carbono en el interior sigue los detalles exclusivos y los materiales de alta calidad dado que por una piel que puede ir en tonos verde o negro el logotipo B grabado en los reposacabezas y paneles de las puertas unos umbrales específicos que bueno hacen referencia al Flower así como una consola central que luce un exclusivo reloj británico Jaeger y bueno inspirado en los en los diales originales del icono icónico modelo de competición y bueno además este Continental GT presenta una inserción de madera del asiento del número 9 de Birkin extraída durante una restauración completa realizada el año pasado y bueno en la parte mecánica no hay novedades sigue estando presente el mismo motor que en el GT estándar es el motor B12 de 6 litros con turbo que entrega 635 caballos de fuerza y un par máximo de 900 nm y bueno va asociado a una caja de cambios automáticas de doble embriague y también con 8 velocidades la cual transmite toda la energía a las 4 ruedas a través de un sistema de tracción total y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau